Y bueno, vamos a otro tema porque resulta que ya ven que hablábamos hace algunos días sobre Lipsy, de hecho esto se volvió nota nacional, esta noticia de que Lipsy sigue vetada de Televisa después de 20 años porque se negó a regresar en un personaje ridículo que le proponía Luis de Llano, ¿no? Para la telenovela década, después de que le había dado influenza y entonces querían que regresara, pero era absurdo su regreso, la posibilidad de un regreso era verdaderamente para reír por horas, pues total de que eso le costó. Y volver como Serafín, ¿no? Como un ángel. Y el personaje no se había muerto porque el personaje lo había sustituido a otra actriz, ¿no? Entonces era como, ¿en qué momento? Pero mira, el ser fiel a sí misma lo que le costó, ¿no? 20 años, más de 20 años lleva sin estar en Televisa, ¿eh? Pero mira, aquí ocurre algo muy, muy importante. ¿Qué pasa afuera de Televisa? ¿Qué pasa afuera de Televisa? Pues pasan muchas cosas. Pasan muchos carros, venden el lote, hay gente ahí de todo. Está el periférico. Sí. No, ¿qué pasa? Pues hay un mundo fuera de Televisa. La gente, aún cuando fue en el 2000, la gente tiene trabajo fuera de Televisa. Claro. Y ella lo ha demostrado porque, pues, ha hecho novelas en TV Azteca, ha hecho novelas en Telemundo. O sea, éxitos tremendos como Una Maiden en Manhattan, como Señora Acero, como la misma al otro lado del muro. Hoy, pues, trabajando en Netflix, acaba de hacer un personaje, el de Marifer, en Quién Mató a Sara. Y también ha hecho novelas en TV Azteca. ¿Te acuerdas que hubo una donde se peleaba? Creo que con Andy Escalona, ¿no? Fuera del aire. Total de que Litsy ha triunfado. Como cantante estuvo en el noventas Pop Tour. Que dicen que cuando aparecía Litsy en el noventas Pop Tour, todo mundo se volvía loco, produce. Pues es que tenía las canciones icónicas de Jeans, ¿no? Recuerda, no te extraño yo. No, 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 no. A ver, todos, todos, vamos a darle. Y entonces dicen que era un exitazo. Era un exitazo Litsy en el noventas Pop Tour. Pues total de que fuera de Televisa, en realidad pueden suceder muchas cosas. Evidentemente hay un doble esfuerzo. Hay que trabajarle porque no vas a tener una exclusividad. Porque no vas a estar en la televisora más importante de Latinoamérica. Porque eso sigue siendo Televisa. O sea, nos guste o no, les guste o no a quien sea, la televisora sigue siendo importante. Total de que Litsy, 20 años fuera de Televisa, pero 20 años que ha trabajado como una guerrera. Como dicen, eres una guerrera. Eres una guerrera. No me mires así, produce. Luis de Llano es un desgraciado, lo deberían de correr, dice el flaquito. A Luis de Llano. Ah, pues sí, porque la puso en la lista negra. Fue el que la vetó, ¿no? O sea, es que se supone que cada productor puede como agregar a gente la lista. ¿A poco? Sí, así de, esta me quedó mal, agréguenle. Esta no vino a trabajar, agréguenle. Bueno, Osorio tiene a William Levy, ¿no? No sé si lo mandaría a la lista. ¿A William Levy? Pues no te acuerdas. Ah, que se estaba peleando. No, y tienen a este, y tiene a Bobilarios. Y a, y a Mauricio Islas lo tienen todo el mundo, ¿no? Ahí sí creo que todos, ¿no? Por la demanda. Sí, por la demanda. Yo creo que ahí el que lo tiene vetado es el del tigre, o sea, el hijo del tigre, ¿no? Sí, es que cada productor tiene su, su listita. Su listita negra. Y entonces, ahí el asunto está, y ya lo hemos dicho aquí, es, vayan y borren a Lizzy. Que alguien vaya y la borre. Por favor, háganme ese favor. Si alguien me está viendo en Televisa y tiene acceso a esa lista, bórrenla. No sean ridículos. Gracias. Estamos en el siglo XXI y eso no debería estar pasando. Dice Adela Huerta, nunca me saludan, siempre los escucho y les mando un mensaje. Gracias Adelita, te mando un besote. Gracias por escucharnos. Él nunca no existe en este canal. Lizzy, bonitos recuerdos de mi adolescencia, dice Judith. Se hizo una novela en TV Azteca con Jair. Mala, pero la veía, dice. Mala, pero ahí andaba, ¿no? Mala, pero, pero, pues, está bien. Dice Rosy Vice. No se quedó esperando a ver a qué hora le hablaba a Televisa, ¿no? No, claro que no, muy bien. Rosy Vice dice, hoy anda muy chistorete el producer. ¿A poco? ¿Por qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ya vieron lo de New York, dice Lizzy. ¿Qué cosa hizo ahora New York a lo del novio? Ay, no, no sé. Que el que tenía, que no, que no, que ahora anda con otro y que el otro era pura, pues, el primero era pura publicidad. Ajá. Ya sabes que se besaban y todo. Ay, Dios. La acacharon besándose con otro diferente. Oye, que le iban a, ¿qué? Sí, pues, le iban a pagar como cien mil pesos, ¿no? Decían. ¿Cien mil pesos? Ajá. Al chavo. No, a New York. ¿Para qué? Pues, para el romance falso. Ah, cien mil pesos, ok. Eso es lo que dicen. No sé. Está buena la lana, no mucho caso. Para varios supermercados. Lizzy era la protagonista juvenil de, de década, dice Tania Lugo. Pues, ahí vino su desgracia, Tania. Sí, para qué aceptó, ¿verdad? Para qué aceptó todo lo que le pasó a la pobre después de década. Henry Castillo, besos y abrazos desde Perú, me alegran, me alegran mis almuerzos, viva Thalía, dice Henry. Ah, viva, viva Thalía, no sé por qué, pero viva Thalía. Viva Thalía. Claro que sí. Oye, vamos con el clan Trevi Andrade. Ay, ay, ay. Fíjate, este clan, de veras, han pasado los años y sigue siendo noticia, ¿no? Y mucha gente se pregunta. Que, por cierto, acaban de estrenar la película Gloria, la de Sofía Espinosa, se llama. Ajá, sí, sí. En Netflix. No. A los que no la han visto ahí. ¿A poco la acaban de subir? Ahorita la. La de que escribió Sabina Berman, pero no la escribió, pero sí la escribió. Pues, esa mera. Está en Netflix ahí, a los que quieran enterarse. Medianamente, ¿no? Porque tampoco es así como. No, y no triunfó, ¿te acuerdas que no triunfó? Pero la protagonista, por la película vale la pena por la protagonista. Por la protagonista. Y por el protagonista, por el que hace Sergio Andrade, también muy bien. ¿Cómo se llama el que hacía Sergio Andrade? Eh, no sé, pero yo creo que a la protagonista la deberían de usar más, ¿no? Para, para la serie que se prepara. No, es que Sofía Espinosa es gran actriz. De las mejores de esa generación, ¿eh? Es idéntica, pero aparte la actuación se metió en el personaje. Sí, sí, sí. Pues ahí está entonces una recomendación para Netflix.